hola chicas cómo están bueno este vídeo es para enseñarles mis nuevos colores de geles que estoy estrenando nuevos nuevos juguetitos les llamo yo estos son estos de la marca dnd daisy esto me gusta porque el paquetito viene así te dan el gel y te dan el esmalte regular verdad este verde es el 035 y también quiero mostrarte que han cambiado su imagen porque mira anteriormente era esta cajita y venía haciendo el gel y el esmalte así el producto es el mismo solo cambio su esmalte y ahora la nueva la nueva imagen la cajita es color pink color rosita y vienen las botellitas la de gel es completamente dorada y la del esmalte regular es este la tapa también dorada la verdad que si me gustó más esta imagen porque se mira más más como femenina más bonita verdad pero bueno les voy a mostrar a los cuatro colores que adquirí y voy a comenzar con este el esmalte se mira así así que vamos a ver el gel recuerden siempre que lo van a utilizar hay que estarlo moviendo muy bien agitando lo bien aunque y es el 035 mejor hay que guiarnos por el número porque los nombres a veces no los pronunció yo bien y aquí voy aquí ya preparé con el número cada uno para estar este para mis mostrarios muestrarios ok aquí estoy aplicando mi primera capa y voy a meter a curar a lámpara voy a esperar que se seque en lámpara mientras tanto voy a te voy a mostrar este es fire brick es el 0 39 y el esmalte se mira así agarre estos dos de la nueva imagen y los otros como me gustaron los colores de la imagen anterior agarre dos también voy a estar agitando el que sigue mientras seca mi lámpara de jeje y este es el 0 39 lo voy a estar poniendo aquí a mí me ha gustado esta marca de deis y en giles este porque está bien pigmentado quiero que veas qué bonito color es voy a ponerlo también a curar a la lámpara de jeje mientras tanto se seca voy a dar una segunda capa aquí en él en este verde que seque mi lámpara de jeje y ahora te voy a estar este es de la imagen anterior el neón purple y es el 507 voy a estar moviendo también que seque mi lámpara de jeje y ahora te voy a estar este es de la imagen anterior el neón purple y es el 507 voy a estar moviendo también y voy a estar aplicando el producto es el mismo nada más les recuerdo cambios la imagen creo que este me pareció más fuchsia que morado pero de todos modos es un color que no no tenía yo cubro bien y voy a poner a curar a la lámpara de jeje también y ahora el siguiente que es de éste es un morado con brillitos lo quise traer para hacer juego con el otro morado agito bien éste lo voy a agitar un poquito más porque es el de los brillitos a los brillitos a veces suelen este irse hasta el fondo no sé mucho dejen quitar tantito y quiero que lo vean ok voy a estar poniendo una segunda capa en en los anteriores ahorita regreso con ustedes bueno aquí ya ya hice la segunda capa y también ya puse el el gel el top gel es el número 400 y quiero irse los mostrando voy a estar retirando la capa de arriba y miren este es este el 035 de la nueva imagen y ahora este es el 039 y también es el de la nueva imagen este en lo personal me gustó mucho y después voy a seguir con neon purple este a mí se me hizo un poquito más fuchsia que purple pero me encantó este es todavía de la versión de la imagen anterior y también de la imagen anterior pues estuve agarrando este para ser compañero del neon purple y este es el 564 les recuerdo que la calidad sigue siendo la misma solo fue que cambió la imagen esta fue nuestra esta fue mi compra el día de hoy nuevos colores me encantaron y aquí están los también los esmaltes regulares lo que me gusta porque te ofrece el mismo color en gelo esto y en nuestro próximo vídeo para que estén al pendiente el próximo vídeo voy a hacerte una voy a mostrarte los colores glow que tengo este para que veas lo también lo bonito que están entonces no te pierdas los próximos vídeos gracias por ver este vídeo de hoy espero y te guste algún color de estos bueno gracias por ver mis vídeos chicas gracias por siempre acompañarme que dios les bendiga y nos vemos en el próximo vídeo bye bye